En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 45 El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra a su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob.